Tiempo para la información económica, está conmigo nuestro compañero Juan Pablo Lucumí, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien Juan Pablo, una noticia importante nos trae para comenzar esta crónica, un pronunciamiento de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea en medio de estas tensiones con el sector agrícola en el viejo continente. Así es, después de estas semanas de tensiones, la presidenta de la Comisión Europea propuso entonces este martes retirar el proyecto de ley que pedía a los agricultores reducir a la mitad el uso de pesticidas en los países de la Unión Europea. Recordar que este documento es parte central del llamado Pacto Verde sobre los pesticidas que propuso Bruselas en junio de 2022 y que trazaba reglas para el uso de estos productos hasta 2030, recordemos fecha también importante para este bloque, pero frente a la reciente crisis agrícola que ha traído bloqueos en algunos países europeos, el Ejecutivo Comunitario intenta multiplicar las garantías y la semana pasada propuso conceder una excepción por ejemplo parcial a las obligaciones de retirada de tierras y también limitar las importaciones agrícolas ucranianas después de haber renunciado ya el año pasado a un texto sobre etiquetado nutricional, ahí podemos ver muchos de los avances que ellos han intentado. Monderleyen entonces dijo que entiende que la agricultura necesita avanzar hacia un modelo de producción más sostenible, pero también dijo que los agricultores se sienten acorralados y es momento de escucharlos. La comisión hizo la propuesta del reglamento sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios con el noble objetivo de reducir los riesgos de los productos fitosanitarios químicos, pero la propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización, ha sido rechazada por el Parlamento Europeo, tampoco hay avances en el Consejo, por lo tanto tenemos que hacer algo y por eso propondré al colegio que retire esta propuesta. Dicen los agricultores, quieren que seamos verdes, pero nos ponen a competir con productos que no lo son, precisamente este malestar parece que se extiende, ahora estas protestas llegan a España. Así es, los agricultores españoles se suman a los reclamos de sus pares y buscan que el mercado tenga competencia leal en medio del aumento de los tratados de libre comercio, lo que hace que la industria se enfrente a la liberación en la importación de productos agrícolas a precios más bajos. A este reclamo se suma que los países fuera del bloque no están sujetos a la legislación europea, que es considerada por locales como restrictiva. Si no, resulta que aquí no podemos utilizar determinados productos fitosanitarios o determinados fertilizantes y en otras zonas de fuera de la Unión Europea sí que los utilizan, con lo cual obtienen cosechas más grandes, más producción, con costes mucho más bajos y entran aquí a unos precios infinitamente más bajos que los que tenemos en la Unión Europea. Lógicamente, todo esto pues conlleva una incertidumbre que dices, ¿qué va a pasar con el sector? Nos están metiendo cada vez mucha más política, cada vez mucha más burocracia. Hay un compañero nuestro que dice que Europa quiere que produzcamos en verde, pero ¿cómo vamos a producir en verde si nuestras explotaciones están en números rojos? Lo que hay que mirar es primero que sean rentables. Venimos a la región con Ecuador, el presidente Daniel Novoa tuvo una buena noticia, podemos decirlo así, porque sus propuestas económicas fueron respaldadas por el Banco Central. Una entidad importante que recordemos, una de esas propuestas era elevar el IVA del 12 al 15 por ciento, pues el banco de ese país dijo que esta propuesta era necesaria para sostener la dolarización del país, presente desde el año 2000 y luego de que ese país haya perdido casi la mitad de sus reservas internacionales en los últimos dos años. El Banco Central también respaldó la propuesta de Novoa de focalizar los subsidios a los combustibles para reducir el déficit fiscal que el año pasado se acercó a los 5 mil 800 millones de dólares, un equivalente al 5 por ciento del PIB según cifras del Ministerio de Economía. Hay que decir que estas propuestas ya tienen el rechazo de organizaciones sociales y sindicatos, pero el Banco Central ha dicho que las medidas no afectarían de forma significativa a las familias más pobres, dado que el 90 por ciento de los alimentos de la canasta familiar y básica y pues son el 63 por ciento de los productos y servicios que la componen y no agravan el IVA, así que la medida ahí está respaldada por el banco. Una de las noticias del día, ese es el primer aniversario del terremoto en Siria y Turquía, concretamente en Siria, vamos a centrar este siguiente bloque, ¿cómo se encuentra el sector comercial después de esa tragedia? Vamos a revisar una de las ciudades de Turquía y precisamente para responder a esa pregunta escucharemos las palabras de los comerciantes de esta ciudad que se llama Karamamaras, en donde todavía se ven las cicatrices de aquel terremoto del 6 de febrero, luego de que los negocios de varios de ellos fueran demolidos. Por la noche teníamos de todo, por la mañana nos despertamos sin un solo trozo de pan, pero ahora gracias a Dios nuestro gobernador de Zakaria construyó este lugar, el bazar de madera y se lo entregó a nuestro municipio, antes de eso estuvimos inactivos durante dos o tres meses, nos sentíamos vacíos, pero ahora que tenemos este lugar nos sentimos seguros. Hubo un terremoto, nuestras tiendas fueron destruidas, instalaron contenedores en el mismo lugar y a los seis meses nos trasladaron aquí a la calle, al lado del centro comercial Piazza, diciendo que iban a reconstruir nuestras viejas tiendas. Ha pasado un mes, en un mes se construyó la vereda y ayer se dio electricidad. No apreciamos semejante responsabilidad por parte del municipio, debería cuidar a los comerciantes, estos ya están al borde de la extinción, están tratando de destruirnos aún más. Don Pablo, indicadores económicos. Miramos el premercado de Estados Unidos con dos grandes empresas haciendo anuncios importantes, General Motors anunció la retirada de 323.200 vehículos del mercado por un error en la puerta trasera que se estaba abriendo mientras los conducían, y Honda que también hizo lo propio retirando 750.000 vehículos debido a problemas en su bomba de aire. Vamos ahora a Asia porque el continente cerró con sólidas ganancias, Shanghái acumuló alzas superiores al 3% y Hong Kong logró un fuerte 4%. ¿Y cifra del día? Son los 6.900 millones de dólares que le inyectó el turismo a la economía brasileña en 2023, una cifra que supone un nuevo récord para el país y un monto que no se veía desde 2014 cuando tuvo lugar el mundial de fútbol en el gigante suramericano que recuerda usted muy bien. Juan Pablo, muchas gracias por la información económica. Y ahora estaremos aquí con la actualización.